Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en la hora de inmigración. La saluda Anthony Ray. Soy abogado y fundador de la oficina Reloj Internacional. Cada semana escuchamos a muchas personas que arruinaron su caso de inmigración porque no querían pagarle a un abogado. La inmigración a los Estados Unidos es cada vez más difícil. La mayoría de los errores no se pueden corregir fácilmente y a menudo lleva años corregirlos. Hoy escuche activamente, haga preguntas, tome notas y asegúrese de tener un abogado de inmigración que luche por usted y su caso. Lauren, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Me llamo Lauren. Yo soy uno de los abogados aquí en Ray Law. Por favor, de dejar sus comentarios. Si ustedes tienen cualquier tipo de pregunta, no necesita ser de este tópico. Puede ser cualquier tipo de pregunta y podemos responder muy pronto. Hola, gracias a todos por venir. Soy Hogan, uno de los asistentes aquí en Ray Law. Y como dijo Lauren, no tengan miedo más del título de la video. Pueden ser cualquier pregunta sobre este caso de inmigración que usted tiene, de familia o de empleador. Sea libre de dejar comentarios y los podemos contestar como lleguen. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy en este webinar y feliz 2022. Mi nombre es Anaí y soy una de las gerentes de la oficina. Vamos a arrancar con las preguntas para comenzar ya el webinar. La primera pregunta es para Hogan. ¿Por qué Hogan al gobierno le importa cuánto gane el patrocinador? Esta pregunta, el gobierno, la razón que ellos dicen o que la ley se hizo es para comprobar que la persona venga el inmigrante a los Estados Unidos o se queda a vivir permanentemente. No van a ser dependientes de los recursos del gobierno, se van a automantener o la persona que los está patrocinando los va a mantener para que, como dice el gobierno, supuestamente que no tomen de los recursos de los ciudadanos que pagan impuestos. Esa es la razón que nos dicen de que por qué les importa tanto los ingresos del patrocinador. Gracias. Gracias, Hogan. La segunda pregunta es para Lauren. Soy ciudadano americano. No debería de importar cuánto dinero gano o tengo y tengo derecho a traer a mi cónyuge a los Estados Unidos. Pues, desafortunadamente, para UCI, a ellos no les importa si el patrocinador es ciudadano o residente permanente de los Estados Unidos. Cada patrocinador necesita demostrar que ellos sí tienen el dinero o otro tipo de cuentas de banco, número, cosas como esto, para asegurar que el inmigrante no va a ser cargo público aquí en los Estados Unidos. Vamos a hablar un poco más adelante sobre si su patrocinador no tiene el dinero, pero se puede obtener también un patrocinador junto para asegurar que junto con otra persona su patrocinador tiene el dinero. Y vamos a hablar sobre esto poco más adelante. Gracias, Lauren. Entonces, el número no es fijo todo el tiempo. No hay un mínimo que todas las personas califican. Es muy dependiente del tamaño de su familia. Además, cualquier otra persona que usted ha patrocinado anteriormente, se agregan todos esos. Y el gobierno tiene una tabla, ellos le dicen la línea de pobreza, que bajo de eso necesita más ingresos o un copatrocinador, que también lo vamos a hablar en más detallado de esas dos cosas. Pero también hay cosas alrededor que también vamos a hablar, como agregar buenas que usted tiene o ahorros que ya tiene en eso para a lo mejor subir sus ingresos. Pero hay reglas especiales para esas dos cosas son pocas palabras, es una pregunta muy perfecta que lo puede preguntar a un abogado para verificar que cuando mande su solicitud de residencia o visa de inmigrante, que no se la nieguen por falta de ingresos. Porque a veces lo mandan y es común que se les niegue porque no sabían las tablas o no podían contar la familia correctamente para poder saber cuál número o cuál tamaño de ingresos se necesita. Gracias para Lauren. ¿Qué debo de presentar para patrocinar a mi familia para una visa de inmigrante o tarjeta verde? Bueno, hay formularios que una persona necesita presentar como petición de inmigrante que es I-130 o para ajustir su estatus I-485. Pero junto con estos dos formularios, cada patrocinador necesita el formulario I-864. Eso es el formulario con lo que está hablando Hogan, en lo cual contamos la cuenta de su familia, si usted tiene dependientes en sus impuestos, cuántos hijos, cuántas personas están en su casa, cosas como esto. Entonces, esto es el formulario que necesitamos presentar para probar que una persona puede ser patrocinadora. Gracias. Dice el señor Carlos Peña. Buenos días. Está pendiente mi consulta. Creo que significa que ya agendó la consulta del señor Peña y me da mucho gusto de poder platicar contigo muy pronto. Y ojalá podemos hacer algo para asistirlo. Otra pregunta es para Lauren. Mi patrocinador no gana lo suficiente. ¿Hay alguna forma de evitar este problema? Sí, podemos obtener un patrocinador junto con su patrocinador que está haciendo todos los formularios para usted. Esta persona necesita ser un residente permanente de los Estados Unidos o ciudadano. No puede ser otro tipo de inmigrante. Esta persona necesita llenar un tipo de formulario. Puede ser 864. O si esta persona vive en casa con usted, no necesita ser miembro de su familia. Puede ser miembro de su casa, supuestamente. Esta persona también se puede hacer el I-864-P. Eso es para personas que están viviendo juntos. Entonces, si estas personas necesitan, pueden ser más de un patrocinador. Puede ser cuántos patrocinadores hasta que tenemos el dinero que necesitamos para probar a UCI que esta inmigrante no va a ser cargo público aquí en los Estados Unidos. Entonces, sí, es muy importante que esta persona entiende que eso incluye algunas responsabilidades y vamos a hablar un poco más sobre esto. Pero, sí, básicamente, con un abogado se puede calcular todo el tamaño de su familia y familia también de su patrocinador para asegurar que tenemos el dinero que es necesario para hacer su petición. Gracias. Otra para Lauren. Mi patrocinador vive en el extranjero. ¿Esto afecta mi caso? Sí. Muchas preguntas para mí. Sí, eso puede afectar a su caso. La razón es que el patrocinador necesita vivir en los Estados Unidos. Si el patrocinador quiere mover a los Estados Unidos con usted, posiblemente podemos hacer esto. Necesitamos más evidencia de probar que el patrocinador quiere regresar a los Estados Unidos para vivir permanentemente. Pero, si podemos hacer esto también, aunque el patrocinador tiene dinero suficiente, posiblemente si el patrocinador no quiere regresar a los Estados Unidos para vivir permanentemente, podemos obtener un patrocinador junto con este patrocinador. Y este otro patrocinador puede vivir aquí en los Estados Unidos y tiene su ciudadanía o su residencia. Entonces, hay cosas que podemos hacer, pero la respuesta sí afecta a algún caso si el patrocinador vive en otro país. Hogan, tengo un patrocinador con ingresos suficientes, pero han patrocinado personas anteriormente. ¿Será esto un problema en mi caso? Sí, puede que sea problema, pueda que no. La cuestión va a ser cuántas personas ha patrocinado, cuánto dinero hace. El ejemplo que siempre le doy a alguien, a alguien que es millonario casi puede patrocinar bastante personas. Pero, el número que él necesita, el mínimo, va cambiando cada vez que él patrocina a alguien. Como si alguien apenas pudo patrocinar a alguien, si quiere patrocinar otra vez, tiene que ganar más ingresos o tiene que perder un depende en sus ingresos, en sus calculaciones de su casa, para poder patrocinar algo. Normalmente, no es problema si ganan bastante ingresos, pero si es muy apenas lo hicieron la última vez, lo más seguro es que si lo hace nuevamente, no va a poder calificar porque el requisito de ingresos va a subir porque ya tiene más dependencia en su calculación. Gracias. JJ, hi, we're doing great. Thank you so much for joining us, JJ. Y Genaro Cerritos Hernández los comparte y dice, Buen día, tengo un patrocinador para Truck Driver actualmente. Tengo visa de turista y tengo todos los documentos para la posición que necesita hacer mi patrocinador para patrocinar, para tramitarme un permiso de trabajo. Gracias y saludos. Ok, puedo tomar esta pregunta. Hola, general. Hola, general. Con esto posiblemente un visa B está bien para usted. Con la visa B, B2 es visa turista, pero B1 también es para negocios. Hay algunos truck drivers que solo están manejando desde México a los Estados Unidos y regresan. Estas personas que no van a otras ciudades o otros puntos aquí en los Estados Unidos, se pueden usar un visa B. Otros tipos de documentos que necesitamos, si usted quiere ir a otras ciudades aquí en los Estados Unidos o solo manejar su truck aquí en los Estados Unidos, eso probablemente necesitamos hacer otro tipo de petición. Es un poco más difícil, eso probablemente es un visa H2B y su patrocinador necesita hacer algunos pasos para asegurar que no hay otras personas aquí en los Estados Unidos que quieren tener este tipo de trabajo. Hay cosas que podemos hacer para asegurar que esto gana y usted tiene su visa, pero no es muy rápido. Hay cosas que podemos hacer de empezar. Entonces, por favor de contactarnos y podemos hablar un poco más sobre su situación. Gracias, Lauren. JJ tells us, Sir, Madam, factory worker slash warehouse helper comes under H3 visa or J1 visa. Please tell. Anthony, you're on mute. Ana, Espanol, por favor. Los comparte, JJ, si la visa para trabajador de warehouse o factorería viene siendo H3 visa o la visa J1. Lauren, you want to respond or I want to respond? Oh, you can do it and then maybe Hogan can translate. Hogan puede traducir la respuesta del abogado Anthony. Yeah, well, warehouse helper typically, well, first of all, H3 is for trainees and the J1 is for exchange visitors. So it really depends on the job duties and the program that you're under. Typically, warehouse helpers may not come under either of them, but it really depends on the job duties and the position and the program. So under H3, if there's a comprehensive training program for warehouse helper, then, you know, you would fit under that and apply for the H3 here in the U.S. and get your visa abroad. Under the J1, it really depends on the program. There are several categories under the J1 and we would have to see how to fit that on. This might be a special case, so feel free to, you know, give us information about the employer, have the employer help contact us, and then we can come up with a good solution for individuals in this situation. Gracias, Anthony. So, la pregunta de JJ era si un ayudante de un warehouse o de asistente en una empresa, o la visa H3, que son unas de empleo, otras es más específica para programas. Y, básicamente, lo que dijo el abogado Anthony es que para la H3 mucho va a depender en cómo se manejan esos trabajos, qué se hacen esos trabajos. Es muy específico de qué tipo de trabajo se van haciendo para calificar las visas de empleo. Eso puede depender mucho de eso y un recurso excelente para eso es que el empleador los contacte directamente a nosotros para que podamos hablar con ellos. O tengan, si tienen un empleador, les pueden pasar nuestra información para ellos hablar sobre una posición que ellos quieren crear o una posición que ellos ya tienen para ver si ellos califican para la H3. Entonces, para la J1, como dijo el abogado, la J1 tiene categorías de ciertos programas que califican para la visa y también es muy dependiente. Ese puede ser un caso especial. Eso es muy importante que hablen con un abogado si van a tramitar alguna de esas dos visas y también ponerse en contacto con el empleador para ver si podemos ayudar con eso. Gracias. Pregunta para Lauren. Trabajo en los Estados Unidos. ¿Puedo patrocinarme o estar exento de la declaración jurada de apoyo? Eso depende. Sí hay categorías en las que no necesitan un patrocinador. Básicamente, el EB2 hay una categoría que dice que esas personas con trabajo muy, básicamente, más o menos, muy importante en los Estados Unidos. Tenemos otros videos sobre esto o si usted está pensando o si usted califica para ese categoría, por favor de contactarnos. Pero, básicamente, es un trabajo muy importante a los Estados Unidos y no hay muchas personas aquí en los Estados Unidos que se puede tener este trabajo. Esas personas, posiblemente, ustedes pueden decir que no necesitan un patrocinador. También con la categoría EB1 hay tres tipos de visa de inmigrante debajo de categoría EB1 y dos de estos no se necesitan un patrocinador. Posiblemente necesita un trabajo garantizado aquí en los Estados Unidos para un profesor. Pero estos tópicos son muy extintos. Entonces, si usted piensa que califica, favor de contactarnos. No hay muchas personas que pueden aplicar por eso. Es muy difícil, pero podemos hacerlo. Y si su posición es muy importante a la economía de los Estados Unidos, a la salud de la gente de los Estados Unidos, la seguridad, pues, posiblemente, podemos hacer algo sin un patrocinador. ¿Vale? Muchas gracias, Lauren. Para Hogan, ¿cuáles son los efectos de patrocinar a un inmigrante en la declaración jurada de apoyo? So, para la declaración jurada de apoyo, usted le está diciendo al gobierno que yo estoy patrocinando para esta persona que venga a los Estados Unidos y, como dice el nombre, los va a apoyar mientras ellos estén aquí y van a hacer carga de usted mientras ellos mantengan su estatus inmigrante o su residencia en los Estados Unidos. Eso es lo que dice en pocas palabras y eso se tiene que firmar para la mayoría de los casos de residencia o una visa de inmigrante. Así tiene que firmar y mandar este formulario. El efecto es mientras ese formulario esté en efecto, ese contrato está en efecto. Para que se use, el gobierno lo use, es otra pregunta más larga, que la administración previa quiso hacer cambios para poder enforzar este documento más, porque no se usa mucho, pero es algo que se tiene que mandar para llenar los requisitos de la residencia. Gracias, Hogan. 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 Gracias, Hogan. Me han dicho que la declaración jurada de apoyo es un contrato. ¿Esto es cierto? No te escucho. Eso sí es un contrato que se está firmando con el gobierno, que usted está prometiendo que usted va a mantener a esa persona mientras ellos estén en los Estados Unidos. Sí, es muy detallado el contrato, que tiene ciertos efectos que ya hemos hablado y como la mayoría de contratos que leen o que firmen, hay cosas que pasan cuando se termina el contrato o cosas que pasan y usted piensa que se termina el contrato, pero en realidad no se está terminado y sigue contrario a lo que pensamos. Es algo que vamos a hablar más detallado en unos pocos minutos. Gracias. Lauren, firmé la declaración jurada de apoyo a mi ex cónyuge. ¿Sigo siendo responsable? Eso sí. Entonces, yo quiero guiar a todos mis clientes que, como ha dicho Hogan, eso es un contrato y solo hay cinco casos en los cuales este contrato no es válido. Y un divorcio no es uno de los cinco. Entonces, es muy importante que sabemos que si usted va a firmar este contrato, que usted entiende que esto puede ocurrir. Si su ex cónyuge quiere obtener beneficios públicos aquí en los Estados Unidos con estampillas de comida o Medicaid o si esta persona tiene un herido y está en el hospital, posiblemente el gobierno puede decir que usted necesita pagar. Nunca he oído que esto ocurrió, pero esto se puede ocurrir. Entonces, es muy importante que cada persona que firma este contrato entiende que un divorcio no se verá a sus responsabilidades debajo de este contrato. Gracias, Lauren. Para Hogan. ¿Puedo combinar mis ingresos con los de mis hijos o cónyuge? Sí, y es a veces dependiente en el estatus de esas personas. Es un poquito no muy claro porque el formulario no pide el estatus de la persona cuando es combinan los ingresos. Por ejemplo, hay muchas relaciones que no se pueden hacer como si vivo con mi cónyuge, ella me está pidiendo y yo soy el inmigrante. Si yo, mis ingresos no son de los Estados Unidos y no estoy trabajando legalmente, no puedo incluir mis ingresos. Pero si yo tengo un permiso de trabajo, yo estoy trabajando legalmente, mi esposa me está pidiendo. En este caso, sí podemos combinar nuestros ingresos. Si yo hago 40 y ella hace 40, juntos usamos 80 mil. Pero también eso es también válido para los hijos que si son mayores de edad y ellos trabajan y la mamá está pidiendo al papá, la mamá y el hijo o hijas pueden combinar los ingresos de ellos. Si a veces he tenido casos que el gobierno requiere que ellos hagan 40 mil, la mamá solamente hace 15 mil por el hijo que vive, que vive con ellos. Gana 20 mil y 30 mil y juntos ya hacen la cantidad que pide el gobierno. Y en ese caso, como dijo la abogada anteriormente, se tienen que hacer formularios adicionales. En ese caso el 864 a para combinar personas que viven con usted o para auto patrocinarse. Gracias, Hogan. Perdí temporalmente mi trabajo y recibí desempleo. ¿Eso afecta mis ingresos anuales? Eso sí puede ser un problema. Si su trabajo fue o usted fue ganando mucho dinero y se necesita mucho dinero para hacer su petición por razón de usted tiene gran familia o muchas personas en su casa, sí puede afectar a su caso. Podemos usar el desempleo como una forma de dinero porque el desempleo es un beneficio que básicamente has pagado en cada talón de pago. Hay una línea que dice que usted está pagando en esta cuenta de banco. Es seguridad si usted no tiene su trabajo. Entonces, sí podemos usar su desempleo, pero necesitamos asegurar que todavía usted tiene el dinero de patrocinar a toda la familia. Si eso no es, no es el fin del mundo. Podemos obtener otro patrocinador junto y presentarlo en la entrevista o podemos o usted se puede obtener otro trabajo y cuando usted tiene su nuevo trabajo podemos presentar prueba de esto. Entonces, no es el fin del mundo, pero posiblemente es un problema importante hablar con el abogado para asegurar que todo con su caso va bien. Gracias, Lauren. 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 Anthony. Gracias, Lauren. Si quieres seguir, Hogan. A mí no me gusta los instrumentos, pero de chiquito sí toqué el violín. Creo que era la primaria. Sí, la primaria de tercera a quinto grado tocamos el violín. Y luego ya lo dejé, por si no me gustaba, tocando y levantándome temprano, llegando tarde. Ya como niño flojo, no me quedaba jugando videojuegos en vez de instrumentos, pero si podía escoger uno sería el violín otra vez. Mi respuesta es muy similar. Cuando yo era niña, también tocaba el violín. Entonces, posiblemente puedo empezar de practicar y jugar a tocar, lo siento, al violín. Probablemente. ¿Adaí? La verdad, no me gusta tocar instrumentos y creo porque no tengo la paciencia suficiente para aprender y tomarme el tiempo para saber cómo hacerlo. Pero cuando estaba chiquita, estaba en una clase de piano con mi maestra, Miss Sharp, y me enseñó a tocar el piano. Y teníamos como unos eventos para que nuestros papás los fueran a ver, pero estaba muy chiquita, la verdad, y ya, de falla de práctica se me fue. Vamos a comenzar con otra pregunta. Y va a ser, otra vez, ahorita les quiero invitar que hagan los comentarios, hagan las preguntas y por favor marquen a la oficina para agendar su consulta. La siguiente pregunta es para Hogan. Escuché que no puedo usar beneficios públicos. Alguien que patrocina a otro en la declaración jurada de apoyo, ¿eso es cierto? Mucho va a depender en el estatus de la persona. Si alguien es ciudadano y ha firmado el documento, ellos como ciudadanos tienen el derecho de usar los beneficios públicos. Pero a las personas que están dentro de la petición, también va a depender del estatus de ellos. Si alguien dentro de esa aplicación todavía no es residente, ellos no pueden usar beneficios públicos. La mayoría del tiempo no califican para ellos. Pero también si la persona que hizo, que firma este documento, usa beneficios públicos y es residente menos de cinco años. A lo mejor ellos todavía están dependiendo de la persona que los pidió a ellos. Ahí puede ser problemas. Esos problemas nunca los hemos visto que se actualicen. Son teorías que pueden pasar y son cosas que la administración previa del presidente quiso hacer cambios aquí diciendo que el formulario ahorita como está, nomás pide cuánto ganas, por favor provee tus impuestos, mínimo el más reciente y talones de pago o de impuesto. De cómo le han pagado. El cambio que quiso hacer el presidente previo es firmar una declaración y haciendo un chequeo de si el patrocinador que han firmado el documento, si ellos han usado beneficios públicos y eso lo toman negativamente. Pero eso nunca pasó. Eso es algo que todavía persiste, que las personas tienen miedo de que si firmó ese documento nunca puede usar beneficios públicos. Eso a la mayoría del tiempo no es verdad. Si alguien tiene el derecho de usarlos, los puede usar. Pero también hay casos donde no se pueden usar. Y por esa razón, antes de firmar ese documento o de pedirle a alguien, a lo mejor es mejor que llamen a un abogado calificado. Pueden llamar a nuestra oficina y podemos consultar si ustedes son uno de esos casos especiales. Por la mayoría del tiempo no tiene la persona que lo firman puede seguir usando sus beneficios públicos. Gracias. Para Lauren, ¿qué pasa si mi patrocinador pierde su trabajo antes de ser aprobado para la visa de migrante o tarjeta verde? Eso es similar a la otra pregunta. Si eso no es el fin del mundo, es importante entender que de primero es importante obtener otro trabajo nuevo. Y como otros de mis clientes se puede o han trabajado con manejando de Uber. Es solo para que se puede demostrar un salario antes de la entrevista. Si usted puede demostrar que todavía ganas el dinero suficiente para ser patrocinador, pues todo va bien. Si no, eso también está bien. Pero se necesita un patrocinador junto con usted para demostrar que con esta persona tenemos el dinero suficiente para patrocinar a esta persona o esas personas. Si estas dos categorías no aplican para usted, no se puede obtener trabajo nuevo, no se puede obtener un patrocinador junto. Hay otras cosas que podemos hacer si usted tiene mucho dinero en su cuenta de banco y podemos hablar un poco más sobre esto más adelante. Gracias. Tenemos una pregunta de Ricardo Rodríguez en los comentarios. Dice buenos días. Dios les bendiga. Yo estuve 22 años en McAllen, Texas. Ahí nacieron mis hijas hace 10 años que me vine a México. Ahora mis hijas quieren que me vaya. Ya son mayores de 21 años. Me podrían ayudar. Señor Rodríguez, yo también soy del Valle de Texas, entonces muchos saludos para todos los del Valle de Texas. Y señor Rodríguez, gracias para su pregunta. Eso depende de su caso específicamente. Si hay cosas que podemos hacer, pero necesitamos un poco más información. Entonces, favor de llamarnos para hacer una consulta. Preguntas que vamos a necesitar. Una respuesta es ¿Cómo entró usted? ¿Fue de manera legalmente o ilegalmente? ¿Ha sido usted en procedentes de deportación o removal? ¿Cómo salió usted de los Estados Unidos? ¿Fue de manera voluntariamente debajo de un orden de corte o fue una deportación definitivamente? También si usted tiene una historia de crímenes o no. Pero sí, hay cosas que podemos hacer para obtener su estatus aquí en los Estados Unidos. No sé si usted tiene un bar. Entonces, necesitamos hablar un poco sobre su situación y podemos hablar un poco si se califica para posiblemente un perdón o si no necesita un perdón podemos empezar todo el proceso. Gracias. Gracias. Una preguntita para Lauren. ¿Puedo suplementar mis ingresos con activos o ahorros? Sí, podemos usar sus cuentas de banco, sus activos, sus ahorros. Necesitamos, es un poco más difícil con estos porque necesitamos demostrar que no es solo un día que es un buen día con los mercados de negocios y usted tiene todo ese dinero y el siguiente día el dinero no está en su cuenta de banco. Necesitamos demostrar que por un par de meses o posiblemente un año que usted ha tenido este dinero en su cuenta de banco con activos, con ahorros. Si usted tiene un casa, cuánto, cuánto de la casa es ahora de usted y cuánto todavía necesita se paga al banco. Pero sí, hay cosas que podemos hacer si pues muchas personas que son más viejos que no están trabajando ahora. Ellos han trabajado por muchos años de su vida y ahora solo están pues tienen mucho divertido aquí jugando golf. No sé. Estas personas que tienen dinero en su cuenta de bancos, aunque no tienen un trabajo, sí pueden hacer una petición para sus miembros de su familia. No es que necesitan tener un trabajo para demostrar que tenemos todo el dinero suficiente. Gracias para Hogan. El patrocinador de la petición no gana lo suficiente, pero tenemos un copatrocinador. También el patrocinador aún necesita presentar una declaración jurada de apoyo. La respuesta corta es sí. Y esto yo estoy en varias páginas de personas que hacen sus propios casos y también otros abogados que hacen casos. Uno de las cosas comunes de peticiones familiares es que se les olvida o no saben que el patrocinador, como por ejemplo, si tengo una hija y me pide, ella no trabaja, no califica para patrocinarme financieramente, pero tengo un hermano que él sí me puede pedir, me puede mantener o firmar la carta de apoyo con las guías del gobierno. Lo que pasa la mayoría del tiempo es que personas meten la solicitud sin meter una carta de apoyo de la hija del patrocinador. Por el copatrocinador, solamente mandan el de ellos. Y lo que pasa es que a veces el gobierno nega el caso o manda algo que se conoce como RFE, diciendo que usted no mandó la carta de apoyo del patrocinador. Y luego las personas están confundidas que mi patrocinador no lo mandó porque no trabaja, ella no tiene ingresos, está jubilada, no tiene nada de ingresos, no tiene caso de que ellos firmen eso. Por todos los casos, el patrocinador principal de la petición, en muchos de los casos la I-130, tiene que firmar una para llenar los requisitos de cualquier petición inmigrante o residencia para que nunca se desolvide. Son esos detalles chiquitos que ayudan mucho cuando trabajan con un abogado, porque hasta hay unos abogados que he visto que se les olvida esto o no lo ven y lo que pasa es que se va a tardar más el caso o se puede negar el caso, tienen que empezar nuevamente y pagar todo completo. Por eso siempre es importante asesorarse con un abogado, por favor, llámanos a nosotros, que esos son detalles chiquitos que cuando haces muchos, muchos, muchos casos es casi imposible para que se les olvide un detalle así chiquito. Muchas gracias. 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 Y un saludo.